Necesito amor, mucho amor Necesito creer en un mundo mejor Necesito vida llena de esperanza Y sobre todo necesito libertad y honor Necesito creer en las cosas Cosas que rellenan la vida Cosas que cubren mis esperanzas Cosas que hacen las jornadas más hermosas Y sobre todo necesito libertad Y sobre todo necesito fantasía Y sobre todo necesito tranquilidad Amor, esperanza, fantasía y libertad Doy importancia a cada pequeña cosa Doy alegría a cada tristeza que me llega Doy importancia a los problemas del día Pretendo construir una vida más hermosa He soñado muchas veces con un mundo mejor He proclamado a los vientos mis ideales He luchado con fuerza contra lo que no creo Y he procurado que nada nos pueda ir a peor Y sobre todo necesito libertad Y sobre todo necesito fantasía Y sobre todo necesito tranquilidad Amor, esperanza, fantasía y libertad Amor, esperanza, fantasía y libertad Y sobre todo necesito fantasía Y sobre todo necesito tranquilidad Y sobre todo necesito tranquilidad Amor, esperanza, fantasía Fantasía y libertad Amor, esperanza, fantasía y libertad